La gente está alarmada por lo que estamos viviendo En el mundo entero Y buscan protegerse por cosas hechas de hombre Pero no buscan de Dios La gente está alarmada por lo que estamos viviendo En el mundo entero Y buscan protegerse por cosas hechas de hombre Pero no buscan de Dios Se pueden esconder debajo de una peña Pero Dios de ahí los va a sacar Tendrán que darse cuenta cuando llegan estos tiempos O estas petilencias que a Dios hay que buscar Se pueden esconder debajo de una peña Pero Dios de ahí los va a sacar Tendrán que darse cuenta cuando llegan estos tiempos O estas petilencias que a Dios hay que buscar Proverbios 28.13 dice El que incubra sus pecados no prosperará Pero al que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia De aquí que vienen días Por causa del pecado Que Dios enviará Hambre a esta tierra Pero no de comida Pero si de su palabra Y el que no está escrito En el libro de la vida Lo lamentará Seré el crujir de dientes Porque al lago de fuego Mi Dios lo lanzará Se pueden esconder debajo de una peña Pero Dios de ahí los va a sacar Tendrán que darse cuenta cuando llegan estos tiempos O estas petilencias que a Dios hay que buscar Tendrán que darse cuenta cuando llegan estos tiempos O estas petilencias que a Dios hay que buscar Tendrán que darse cuenta cuando llegan estos tiempos